¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Y esta vez estamos con algo Que ha sido esperado por muchísimo tiempo Muchísimos meses Bienvenidos a la segunda parte de mis dibujos de pequeño Creo que mi hermano está loquito Le hace falta una novia ¿Qué haces? Demetita como siempre, babosa ¿Puedes irte? No Por favor Por favor, puedes irte Apaga esa luz Ahora sí, vengo más recargado que antes Y hay un montón de dibujos que acabo de encontrar otra vez Bueno, de hecho son los que encontré al principio Pero no los mostré todos Y ahora sí vamos a ver lo que sobra Bueno, seguramente ya han visto al condorito drogado de la otra vez Pero al otro lado Ha habido un condorito que está pensando en No sé en qué está pensando Pero no sé, de hecho No sé qué explicar en este dibujo Pero es un condorito Pues tenemos otro dibujo de gorilas En este caso tenemos a Murdoch Pero las sombras están bien hechitas Están una bestia Pero de hecho Las sombras hizo mi papá Yo solo hice el dibujo Pero mi papá le hizo así bien chévere ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dice Murdoch Y una bestia El siguiente dibujo es La infancia de mucho Pokémon Tenemos a Lash Ketchup ¿Ketchup? Tenemos a Lash Ketchup Ketsu Y está solo hecho a lápiz Está chévere Y aquí tenemos un diablo Tenemos a un demonio maquillado ¿Qué tal? Está bien musculoso Tiene una capa Y tiene un látigo Creo Sí Bueno No sé qué estaba traumado Pero tenía en mente Mucha, mucha cosa Así bien mala Por ejemplo Aquí tenemos a una muerte A la muerte Tocando una flauta Esto me acuerdo que saqué del internet Así que pueden buscarlo en internet Y es el mismo dibujo O sea, yo copié Ah, atrás de este dibujo de los gorilas Está a 2D Pero ni siquiera está pintado Este dibujo me acuerdo clarito que fue calcado De juego Scribblenauts Scribblenauts O como se diga, no sé Bueno, este es Maxwell Creo que se llamaba Y este está 100% calcado Por eso está así bien Bien igualito Pero igual Fue pintado con marcadores Se nota al reverso todito Volvemos con una estupidez que hice de pequeño Esta tarjeta hicimos en la escuela Que era por el día del padre Todos dije así bien chévere Happy Father's Day Ahora está en inglés Y cuando abres Ves a un hombre bien musculoso Abierto a los brazos Con cuadritos y todo Y que dice el mensaje Ni sé qué cosas Y dice Ambato Junio ¿Junio qué? Junio 19 de 2011 Luego tenemos otro dibujo a lápiz No sé qué era esto Bueno, aquí no sé a quién traté de dibujar Pero está feliz en una computadora Solo he hecho a lápiz No sé por qué he hecho a lápiz Aquí está otro dibujo a lápiz Un póster Póster De los Beatles Que tenemos a George Harrison Tenemos a Paul McCartney Ringo Starr ¿Ringo Starr? Y a John Lennon Luego tenemos otro dibujo Esta vez tenemos a una escena del Titanic Porque yo de pequeño veía mucho Titanic Y era fanático Es mentira Y las embarcaciones de aquí atrás ¿Dónde está Jack? ¿Dónde está Rose? No lo sé Oh, aquí está Juego de mis favoritos Que jugaba de pequeño Que es Mario Yoshi Island Yoshi Island Yoshi Island 2 Y bueno, aquí está una escena Bueno, saqué del internet Pero era este juego Jugaba creo que cada semana No me acuerdo cuánto Pero jugaba bien seguido Y era bien chévere Siempre me pasaba horas, horas jugando Otro dibujo a color Esta vez tenemos a A Loco Mike No sé a quién trata de dibujar Al conserje Y tenemos a Un aerosol Una pizza en el bolsillo Pantalón roto A la oda A la moda Le sale una lombriz de la cabeza Qué raro Y le salen moscas Como es normal Luego tenemos a Angusión Guitarista de Isidisi Y solo está hecho así Un amplificador Sobre pinchos Y lo tenemos a Angusión De pequeño también Fui muy rebelde Por ejemplo Hice este graffiti En una hoja Que mal chiste Bueno, hice un graffiti Se supone que es un graffiti Que decía 2012 Porque en ese tiempo Era la época del fin del mundo Y todos éramos traumados Tenemos Una de las obras Más importantes De mi infancia Esto no sé que sea No tengo idea Que haya sido esto Se supone que es algo abstracto O es un O son cuadros Sin sentido No sé Además hay un fantasma Aquí Que no tiene nada que ver Con estos cuadros Pero igual Y atrás tenemos A la estatua de la libertad Con Con nada De hecho no está nada Solo es eso Y Quiero mandar un saludo Para Matías 212 Canal Gomi ¿Canal Gomi? Sí También otro saludo Para Matías 107 Para un fiel seguidor Del canal Juan Francisco Pavón Gracias por ver los videos Y también quiero pedir disculpas A Erika Talavera Porque dice Empezó el video Y me quedé sin oídos Perdón por la falta de ORTOGRAFÍA Bueno te disculpo Perdón Es que a veces Ni siquiera grito Pero según yo Eh bueno Lo siento Lo siento amiga Un saludo para Johnny Lee Gracias por comentar los videos Buena gente Buena gente También otro saludo Para Yuki Kawaii Y también un saludo Para Tsunamix Tsunam Tsunamix Para Para Tsunamix También quiero mandar Un inmenso saludo Para Nadia Gracias por tus comentarios Que Son una hostia Ja Y bueno aquí voy a terminar el video De hoy ya saben Si les gustó Pueden dejar su me gusta Y suscribirse para más Y nos vemos en el próximo video Así que Adiós